¡Ahhh! Suenan los tambores Galopando en cada golpe Para despertar a los ancestros ¡La tierra se simbra! Las entrañas del planeta se estremecen El alma de la naturaleza se extiende por doquier Los cuatro elementos se suman El aire, el agua, la tierra y el fuego Ese de tu hermano es el llamado Para que la gran tribu rompa la pared A ver el silencio con su música Bajo la guía de la lanza del canal jefe Arturo Macías ¡Orgullosamente! ¡Desde Cusillos, Jalisco, México! ¡Mira México! ¡Orgullosamente! 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 ¡Gracias! 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 Así que vamos a pasarlo bastante bien y mejor vamos a arrancar el rincuicido salís con la tribu para todos ustedes ¡Fuicido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos healα! ¡Gracias! 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 ¡Descén voula a hacer ¡Encare! ¡ fans! ¡ rechtnellé! ¡Gracias! Yo quería venir, pensaría que me iba a vivir Yo quería ir a mi mamá ¡Vamos a dedicar a las chicas a Juicino! ¡Vamos a dedicar a las chicas a Juicino! Yo quería ir a mi mamá 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 ¿Dónde está la raza de Guanajuato? ¡Vamos a dedicar a las chicas a Juicino! ¡Vamos a dedicar a las chicas a Juicino! ¡Vamos a dedicar a las chicas a Juicino! Séptima de Buenáticas a Juicino